buenos días para todos vamos a empezar con la explicación de matemáticas de la guía número 2 acá tenemos fragmentos de la guía para que el tema quede muy bien explicado si tienen dudas después de la explicación por favor me las hacen llegar a mi número de teléfono bueno forma decimal de los números racionales los números racionales son básicamente números representados en fracciones como lo vemos acá un medio sería igual en números decimales a 0.5 acompañado de tantos ceros como queramos 0.5 0.50 0.500 0.5000 es exactamente la misma cifra decimal un número decimal se puede descomponer de varias formas podemos descomponer 2 enteros 375 milésimas de la siguiente manera aquí sería la representación de la descomposición por cada una de sus cifras 2 enteros 2 enteros 3 décimas 7 centésimas y 5 milésimas como se puede observar como se puede observar como se puede observar también lo podemos descomponer 2 enteros 2 enteros 2 enteros 375 milésimas también podemos decir 2 enteros 375 milésimas como lo podemos ver en este ejemplo de acá ¿cómo hago para convertir un número racional en un número decimal? para convertir un número racional en este ejemplo a sobre b a decimal se realiza una división entre a y b es decir entre el numerador y el denominador por ejemplo para convertir un número a decimal siendo racional acá tenemos un cuarto y ubicamos numerador y denominador respectivamente como si pudiéramos hacer una división como ya la conocemos de siempre sabemos que 4 no está ninguna vez en 1 entonces lo que dice es la teoría de la división es que vamos a poner un 0 al numerador y en el resultado también colocamos un 0 acompañado de una coma ahora decimos 4 en 10 está 2 veces 2 por 2 4 a 10 2 y volvemos a agregar un 0 para terminar nuestra división ¿cuántas veces está 4 en 20? está 5 veces 5 por 4 20 a 20 0 y ya tenemos nuestra representación de un cuarto expresado en números decimales los decimales no serán nunca ni pares ni impares no le vamos a dar un rol de par o impar a un número decimal por el hecho de que se encuentra entre un número par y un número impar o viceversa entre un número impar y un número par vamos ya a la gráfica de números decimales los números decimales los utilizamos para representar un número más pequeño que una unidad existen varias formas de representar los números decimales podemos representar números decimales en la recta numérica así como también podemos representar números decimales con una gráfica como se muestra en los siguientes ejemplos acá tenemos que el cuadro completo es la unidad entera es un entero lo que tenemos que hacer es de ese entero que número se representa con 0.4 tenemos que el entero lo vamos a dividir en cuantas partes como sabemos en cuantas partes lo vamos a dividir teniendo en cuenta la cantidad de números decimales que tenga si tiene un número decimal será dividido entre 10 porque es una décima si tiene dos números decimales va a ser dividido entre 100 porque tendríamos centésimas y así vamos en la medida que vamos aumentando los números decimales vamos aumentando también la división de cada una de las de los enteros en este caso tenemos que dividirla en 10 porque tenemos una cifra en los decimales nada más en este 4 en este caso sería 4 0 enteros y 4 décimas esta sería la representación una décima, dos décimas, tres décimas, cuatro décimas y no resaltamos el restante de la unidad en este caso en este caso tampoco tenemos un número entero completo tenemos 0 enteros y 53 centésimas notese que aquí la representación en fracciones sería 53 cienavos y la representación en decimales sería 0,53 no completamos una unidad completa pero si tenemos 53 centésimas es decir que nuestra unidad la vamos a dividir en 100 y vamos a tomar 53 partes de esos 100 que dividimos en el tercer ejemplo si tenemos ya un entero si tenemos un entero y 67 centésimas entonces tomamos una unidad completa y de la segunda unidad tomamos únicamente 67 centésimas acá vamos a hacer un ejemplo que todavía no está representado ¿cuántas unidades enteras tenemos? una, dos, tres unidades enteras entonces ya sabemos que nuestro número empieza con tres coma ¿cuántas centésimas tenemos en la cuarta unidad? ¿por qué sabemos que son centésimas? porque cada una de las unidades está dividida en 100 entonces vamos a tomar la cantidad de centésimas que están en la cuarta unidad tenemos diez centésimas, veinte centésimas, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, 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 veintiséis y veintisiete centésimas nuestro número sería tres enteros y veintisiete centésimas la manera de graficar los números decimales es muy sencilla lo único que debemos tener en cuenta es cuántas cifras decimales tenemos y en esa cantidad de cifras vamos a dividir nuestra unidad si tenemos centésimas si tenemos centésimas es decir que vamos a tener que dividir nuestra unidad en cien partes si tenemos milésimas como un ejemplo hipotético cero coma cero treinta y cinco ya tendríamos que dividir nuestra unidad en milésimas es decir en mil partes cada una de las unidades otro de los ejercicios que encontramos en nuestra guía es como convertir un número racional en número decimal como ya lo vimos en el ejemplo debemos colocar el número racional para dividir sabemos que 11 en 8 no está ninguna vez lo que hacemos es lo correspondiente colocamos cero acá y ya sabemos que nuestro número decimal no va a tener números enteros 11 en 80 está 7 veces 7 por 1 7 a 10 3 y llevamos 1 7 por 1 7 y una que llevábamos 8 a 8 0 aquí no está volvemos a colocar otro 0 y estaría 2 veces 2 por 1 2 a 10 8 y 2 por 1 a 2 y una 3 a 3 0 aquí se va a repetir una constante durante todo nuestro número decimal ¿por qué? porque aquí volvemos a poner 0 y queda igual que al principio es decir que están 7 veces 7 por 1 7 a 10 3 y 7 por 1 y 7 por 1 7 y una 8 8 0 y volvemos a tener otro y otra vez 30 hasta 2 veces 8 y así vamos a tener un infinito de números decimales decimales para esta conversión entonces únicamente nosotros vamos a tomar las tres primeras cifras de los números decimales entonces este sería igual a 0 coma setecientos veintisiete milésimas y ahí ya quedó convertida nuestro número décimo nuestro número racional nuestro número de fracción a número decimal vamos a hacer lo propio con el siguiente ejemplo tenemos nuestra división y vamos a empezar 4 en 15 cuántas veces está está 3 veces 3 por 4 12 a 15 3 cuántas veces está 4 en 3 no está ninguna cierto es 0 y coma ya sabemos que nuestro número decimal va a tener 3 enteros cuántas veces está 4 en 30 7 7 por 4 28 a 32 colocamos otro 0 para seguir nuestra división cuántas veces está 4 en 20 sabemos que 5 5 por 4 es 20 a 20 es 0 pero este número decimal este número decimal este número decimal o esta fracción transformada decimal ya no va a tener más números decimal únicamente va a tener tres enteros y setenta y cinco centésimas listo a diferencia de la anterior que continuaba de manera infinita tres tres coma setenta y cinco y ese será nuestro número decimal yo creo que esta explicación va a ser muy significativa para ustedes y para todos espero que el tema esté un poco más claro si tienen alguna duda no duden en escribirme no duden en contactarme para así poder resolverla muchachos un abrazo muchas bendiciones nos vemos en la próxima explicación